Andariegos, pues estoy un poco nervioso, este es mi primer video, pero mi objetivo es viajar por todo el país. Les prometo que poco a poco voy a hacer mejores tomas, voy a hablar mejor, voy a hacer más detallados mis videos, en lo que agarro un poco la onda de esto del video. Pero mi sueño es recorrer el país de norte a sur completamente. Y en este primer video quiero que me acompañen a Baja California Sur. Después de un vuelo de aproximadamente dos horas, llego al aeropuerto internacional de Los Cabos, ubicado en San José del Cabo. Ahí rento un auto y me dirijo a Cabo San Lucas. A este corredor se le conoce como Los Cabos. Y aquí me espera un fantástico atardecer. Desde la carretera puedo ver el arco, el símbolo del estado, el arco del fin del mundo. Siempre que pensamos en Los Cabos, inmediatamente se nos viene a la mente esta maravillosa formación rocosa. Algunos dicen que parece un dinosaurio. Por 500 pesos, Cabo Expedition me trajo a este lugar, a través de la actividad avistamiento de ballenas. Aquí también se encuentra otra formación rocosa, el dedo de Neptuno. Me sorprende la gran vida marina que hay en este lugar. Aquí se encuentra una gran colonia de lobos marinos. También desde aquí pude ver una de las playas más famosas, Playa del Amor. Pero ahora nos dirigimos a nuestra aventura, el avistamiento de ballenas. Andariegos, seguimos en la búsqueda de ballenas. Ha pasado casi 20 minutos y no hemos logrado ver una sola. Afortunadamente el recorrido dura de 2 a 3 horas. No nos podemos ir de este lugar sin ver una sola ballena. Tenemos que recalcar que este es uno de los mejores lugares en todo el mundo para ver ballenas. Y es así como mis ojos logran ver uno de los mayores espectáculos naturales que haya visto en mi vida. Realmente el mar de Cortés es uno de los mejores lugares en todo el mundo para el avistamiento de ballenas, pero es muy importante saber que no están ahí siempre. La temporada es de diciembre y abril, que es cuando vienen a tener a sus crías a aguas mexicanas. Entre las especies que pueden encontrar son principalmente la ballena jorobada y gris, pero si llegan a tener mucha suerte, podrán llegar a ver la gran ballena azul o hasta orcas. Tuvimos la suerte de poder sumergir nuestra cámara y apreciar a esta ballena junto a su pequeño ballenato. Más atrás podrán alcanzar a ver una tercera ballena. Es muy importante que la embarcación no se acerque demasiado a las ballenas, ya que no conocemos su comportamiento. Estas llegan a saltar de vez en cuando. Andariegos, esta experiencia me ha cambiado, me hace ver lo pequeño que somos, lo pequeño que es el ser humano y lo grande que son otras especies, pero sobre todo lo importante de preservar estas especies en el medio ambiente. Aquí termina la actividad de avistamiento de ballenas, sin duda una actividad que me ha marcado para siempre. Ahora me dirijo a la marina de Cabo San Lucas. Esta hermosa marina es el corazón de Cabo San Lucas. Prácticamente de aquí saldrán para hacer todas sus actividades. En esta marina se encuentra un centro comercial y diferentes restaurantes. Decido salir a caminar y veo un tianguis turístico. Prácticamente todas las artesanías no son de este estado, sino las compran de diferentes estados y las traen hasta Cabo San Lucas. Andariegos, estamos en pleno centro de Cabo San Lucas, en esta plaza. Detrás de mí hay una hermosa construcción. Ese es el pabellón cultural de Cabo San Lucas, un lugar que surgió para dar conciertos y poesía. Es de los recintos más bellos de este estado para dar conciertos. Y bueno Andariegos, lamentablemente hayamos cerrado el museo de Cabo San Lucas. Me habría gustado entrar y explicarles un poco más de la historia de este estado, pero bueno, esperamos pronto regresar y volver a este lugar. El paso del huracán Udil dejó diversas construcciones muy afectadas. Incluso cuando fui al chileno, que es una playa certificada Blue Flag, la encontré un poco devastada. Pero aún así, esta playa no pierde su encanto. Hermosos atardeceres se pueden ver desde esta playa. Decido regresar al centro de Cabo San Lucas y preguntando llegué a este lugar. Es un bar muy típico, Sangrías Bar. Aquí decido preguntarle a unos extranjeros qué piensan de Los Cabos. Así es, gente hermosa y un excelente clima brindan Los Cabos. Este pequeño bar es conocido porque cuando lo visitas tienes que dejar un dólar con tu nombre. Y así es como dejamos Popurrí de viajes marcado en Cabo San Lucas. Debido a que tengo pocos días y mucho que recorrer, decido dormir temprano. Mañana me espera un viaje hacia Todos Santos. Aproximadamente una hora de Cabo San Lucas se encuentra este pueblo mágico. Uno de los dos pueblos mágicos que tiene el estado de Baja California Sur. Pero sin duda su encanto, su magia y su popularidad se lo debe al Hotel California. No conozco una sola persona que en su vida no haya escuchado esta popular canción, Hotel California del grupo The Eagles, pues cuenta la leyenda que esa canción fue escrita en este lugar. Mientras escucho un poco de música y me cuentan la leyenda, aprovecho de refrescarme con una rica agua de Jamaica. Pero sin duda lo que tienes que probar en este lugar son los nachos. Son los nachos más espectaculares, más ricos y más grandes que haya comido en toda mi vida. Sin duda este es el hotel más concurrido de Todos Santos, principalmente por extranjeros. Después de esos ricos nachos, pues decido conocer el centro de Todos Santos. En Todos Santos encontrarás muchas galerías de arte y también casas de artesanías, aunque honestamente creo que la mayoría no son hechas en este estado. Junto a la misión de Todos Santos también se encuentra un tianguis artesanal. Decido caminar por la plaza central de Todos Santos, muy pequeña pero muy alegre. En esta plaza se llegan a dar obras de teatro, conciertos e interpretaciones. También aquí encontrarás el teatro Manuel Márquez de León, que también funciona como cine. Frente a esta plaza se encuentra la misión de Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos y es el centro de este pueblo. Según la placa que está ubicada fuera de esta misión, dice que ya no es el que fue construido en el siglo 17 por el padre Jaime Bravo en 1723, pero conserva algunas piedras de lo que alguna vez lo fue. En Todos Santos también encontrarás muchas escuelas para surfear. Cuenta con diferentes playas para practicar este fantástico deporte. Aquí termina mi recorrido por Todos Santos Andariegos. Gracias. 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 Gracias.